¿Cuáles son mis libros recomendados para estas navidades? Vamos a hablar de todo ello. Este año hay muchos libros muy interesantes que merece la pena leer, pero sobre todo creo que hay una serie de libros clave para desmontar muchos de los mitos que nos intentan vender cada día. Vamos a empezar con una pequeña lista para estas navidades. El número 1, Superabundancia. Superabundancia, este libro maravilloso de Marian Tappi y Gail Pauly. Fantástico libro en el que lo que se muestra es claramente la falacia de que vivimos en un mundo finito y que se va a acabar todo y que no vamos a tener acceso a bienes y servicios y que se utiliza ese argumentario para introducir que el intervencionismo, el ataque a la libertad, etcétera. Superabundancia destruye todos los mitos sobre la mentira del mundo finito, la mentira de que nos estamos quedando sin recursos y la mentira de que no vamos a tener acceso a más bienes y servicios esenciales y de toda calidad en un mundo en el que crece la población. Superabundancia. También, para desmontar mitos, dos libros clave. Número 1, El clima. No todo es culpa nuestra. Este gran, gran, gran libro de Stephen Kuhnen. Es un libro fantástico que deberíais todos leer porque explica lo que dice la ciencia, lo que muchos que se autodenominan científicos utilizan para mentir y para engañar y, sobre todo, lo más importante, la cantidad de soluciones que hay para continuar mejorando. Esto es importante, continuar mejorando en cuanto a la defensa del medio ambiente. En ese escenario, otro libro absolutamente clave para todos vosotros y que os recomiendo leer siempre es este. No hay apocalipsis, de Michael Schellenberger. Este libro, absolutamente fantástico, súper fácil de leer y muy riguroso, lo que explica es la realidad del entorno climático, la mentira de la emergencia climática, la realidad de todo lo que se puede hacer y lo que se está haciendo para mejorar la calidad del medio ambiente y, lo más importante, por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos. Porque demuestra también cómo el alarmismo tiene efectos contrarios a precisamente lo que pretende conseguir. Este libro, No hay apocalipsis, El clima no es toda culpa nuestra y Superabundancia, son tres libros claves para destruir, demoler, hundir el mensaje intervencionista y el mensaje catastrofista de los supuestos científicos que utilizan la mentira y utilizan la tergiversación de ciertos datos para introducir el intervencionismo y, por supuesto, el totalitarismo, que es lo único que les importa. Otro libro absolutamente esencial de mi querido amigo Ignacio Ruiz Jarabo, Impuestos o Libertad. La realidad sobre los impuestos en España, pero también la realidad sobre lo que debe ser una fiscalidad realmente orientada al crecimiento y por qué es completamente falso que subir impuestos, tener mayores recursos y mucho más porque es completamente falso que haya que subir impuestos para generar mayor crecimiento o para generar unos servicios de calidad absolutamente clave en un libro esencial, Impuestos o Libertad. Y también para desmontar muchos mitos repetidos una y otra vez por la propaganda del totalitarismo, no hay un manual más esencial que este de Rainer Zittelmann que se llama En Defensa del Libre Mercado de Rainer Zittelmann. Es un libro maravilloso, está fantásticamente traducido y además desmonta todas las críticas al libre mercado de una manera muy sencilla pero además absolutamente rigurosa y demoledora, rigurosa y demoledora. Desmonta todas las críticas más importantes contra el capitalismo, de todo este intervencionismo destructor y empobrecedor y junto con los otros que hemos comentado, absolutamente claves para acabar con esas mentiras que se nos repiten constantemente. Y mentiras que se nos repiten constantemente estamos viviendo muchas en estos días desafortunadamente con respecto a Israel. Todos los que leáis en inglés os recomiendo este libro que es absolutamente maravilloso y no solamente eso sino que es un libro de una profundidad y de un... es tan emocionante se llama My Promise Land de Ari Shabit. Este libro fabuloso, el triunfo y tragedia de Israel. Es un libro increíble. No está traducido al español pero de verdad que os lo recomiendo si queréis saber la verdad sobre Israel desde un punto de vista no solamente riguroso sino también emocionante y emocional. Y para todos aquellos que muchas veces pues me dicen, oye, ¿cómo puedes tú ser católico y tener ideas liberales? Primero porque obviamente el catolicismo no se riñe con las ideas liberales sino todo lo contrario. Y una de las personas que son defensores claros de la libertad, de la libertad, el padre Robert Sirico y este libro, The Economics of the Parables. La economía de las parábolas. Un libro esencial que lo tenéis ya traducido al español y que merece la pena que leáis. ¿Por qué? Porque una de las cosas que muestra este libro es toda esa cantidad de cosas que hemos leído en los últimos años y bueno y durante toda nuestra vida y que incluso nos han contado de la biblia que en realidad lo que muestran es un mensaje económico muy claro y además un mensaje económico muy liberal aunque haya mucho intervencionista escondido que te intente vender que la biblia es para someterte a un estado demoledor y extractivo. El padre Robert Sirico y su último libro, no dejéis de comprarlo por favor porque es muy 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 bueno y además de seguir al padre porque es un gran defensor de la libertad. El libro traducido al español. La economía de las parábolas. My promised land sobre Israel. En defensa del libre mercado. Impuestos o libertad. Superabundancia. El clima. No toda la culpa es nuestra. Y no hay apocalipsis de Michael Schellenberger. Son unos grandes libros para que paséis unas navidades fantásticas desmontando mitos que es la labor principal de todos los que defendemos la libertad. Seguid defendiendo la libertad. Muy feliz navidad y que Dios os bendiga.